El emprendimiento que consiste en nuestra organización es prestar servicios de alimentación en el cual nosotros hemos participado en el municipio de Guaquillas, dando la alimentación a los centros infantiles del MIES, lo que corresponde al MIES del Buen Vivir, que en este caso son las guarderías anteriormente llamadas, ahora sí, bebés. En eso he participado y también en lo que es el proyecto de Timendi, es en el cual nosotros, nuestra organización, hemos prestado servicios. Esta asociación abarca lo que es alimentación, limpieza y decoración. Nosotros hemos recibido un gran apoyo de parte del MIES porque es una institución a la cual a nosotros nos tomó en cuenta para brindar el servicio que nosotros lo hicimos. En este caso estamos igual, hemos presentado nuestra carpeta de nuestra asociación, a ver si nos toman otra vez en cuenta sobre nuestro trabajo que nosotros realizamos. Porque estos negocios son principalmente para las personas de faltos recursos económicos, porque somos personas humildes que no tenemos dinero para emprender estos negocios. Gracias a Dios, a las organizaciones, a la asociación, tenemos de verdad, hemos tenido trabajo, hemos sustentado nuestras necesidades en nuestros hogares y estoy muy agradecida, especialmente del gobierno por haber tomado en cuenta este tipo de organizaciones y que nos está apoyando y que siga apoyando porque hay mucha gente que lo necesita y que la gente se una y forme las asociaciones porque es muy bueno.